No hay que temer Porque Dios está contigo Y hay que querer A Jesús como amigo Te acompaña Si siempre De las fuerzas Y en las malas De su costumbre Llevarte la cuesta No te dejas De un cristal Siempre Te cuidarán No te dejas No hay que temer Porque Dios está contigo Y hay que querer A Jesús como amigo Te acompaña Si siempre De las buenas Y en las malas De su costumbre De su costumbre Llevarte la cuesta No te dejas De un cristal Siempre Te cuidarán De un cristal 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 Gracias.